Ante el nuevo conflicto con Gibraltar surgen nuevas comparaciones con Melilla y Ceuta. Los paralelismos en los foros populares han trascendido a la Organización de Naciones Unidas, cuyo asesor para asuntos árabes, Samir Besin, ha tildado a España de dobles estándares en un periódico británico. Es un hecho que, mientras que la situación de Gibraltar pasa por la mesa del Comité de Descolonización anualmente, Naciones Unidas no duda de la soberanía de Melilla y Ceuta. Sin embargo, el asesor de la ONU considera que Marruecos no hizo una buena negociación hace décadas y va más allá, acusando a España de persuasión y hábil explotación en la reconfiguración territorial. Ya en territorio español, también la polémica ha suscitado enfrentamientos, concretamente en el Senado. A un lado, el senador por Vizcaya, Iñaki Anasagasti, insinuando que España falta al derecho internacional al considerar propias Ceuta y Melilla. Al otro lado, el melillense Juan José Imbroda, acusándole de buscar titulares y refiriéndose al País Vasco como provincias vascongadas, en su respuesta a Anasagasti, una jugada que le ha valido una extensa réplica por parte del afectado. En ella, acuña el término imbrodes para referirse a las palabras del presidente autonómico, al que acusa de insolvencia ilustrada en sus comentarios en una popular red social.